TV Azteca pretende llevar a la voz a otro nivel y superar lo que hizo Televisa con el reality show, pues tuvo 7 temporadas en dicha empresa y solo algunas obtuvieron el éxito esperado, mientras que otras pasaron sin pena ni gloria, según los mismos televidentes. El día de ayer revelamos que la voz, llegará a TV Azteca y el director de contenidos y distribución de la empresa, Alberto Ciurana, lo confirmó a través de su cuenta de Twitter en donde dio la bienvenida al reality show. Bienvenida la voz a su nueva casa arroba Azteca arroba Azteca 1. Aunque aún no están confirmados los integrantes del programa, el portal Wikipedia asegura que el show se estrenará el próximo 1 de septiembre, aunque en un principio se dijo que sería en marzo y estará bajo la batuta del productor Joshua Meats. La voz, marzo arroba Azteca 1 pic punto twitter punto com barra 6 lv camp 00 c alberto ciurana arroba alberto ciurana. Januari 23 2019 se dice también que el conductor será nada más y nada menos que Marco Antonio Regil y la co-conductora será Vanessa Claudio, además de Adal Ramones como voz en off. Adal Ramones fue una de las más recientes adquisiciones de TV Azteca y resultó ser un éxito total como conductor de la academia, sin embargo, algo de lo que más ha llamado la atención es que entre los coaches podría estar Thalía, quien se encuentra alejada de la televisión mexicana desde hace muchos años. No obstante, hasta este momento ni la empresa de la Jusco ni la propia Thalía han confirmado esta información, pero se espera que lo hagan en las próximas semanas. ¿Qué opinas de esta noticia? Con información de netnoticias y twitter de Alberto Ciurana anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Gracias por ver el video.